gente cómo les va bienvenido a otro vídeo en el canal les traigo una hermosa notebook acer con un lindo i3 ya les voy contando esperen que para esto sí necesito los anteojos ya les cuento les cuento que el modelito es a 3 15 56 38 y que lo estarán viendo para pasar por ahí tiene un hermoso i3 de décima generación en mil 5 g1 pero que dice pues extremadamente chiquito bueno gente de pantalla de 15 6 un poco más que ahora les voy a contar bueno gente vamos a hacer el review el unboxing de esta hermosa acer con intel de décima generación y la vamos a ver cómo viene y la probamos un poquito si arrancamos gente yo ya la abrí la tuvimos probando todo todo pero bueno abrimos por primera vez así me vino así se los muestro esta vino así con unas felpitas hermosas ya tengo cargado windows todo 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 es porque ya estuvimos probando la antes del vídeo acá sacamos el cargador todo todo vamos a sacar esta caja que es lo que molesta mucho y seguimos bueno gente ahora sí nos vino con estos manuals y todos por ahí y este que vienen siempre en todas las seis sacamos por ahí vamos a sacar la fundita de tela que vienen siempre para que vean lo bonita que es gente se mancha fácil eso sí porque nosotros ya la estuvimos probando ya les digo la usamos todo y la verdad que se mancha bastante fácil tiene la pintura que no es del mate del todo y se viene con la grasitud un poquito se marca así que brava con la pintura vamos a correrla un segundo pintores les muestro el pin del cargador etcétera etcétera acá tenemos gente el cargador citó para que ustedes lo vean ahí se los describo yo perfecto porque ya no veo cuánto es 19 volt 2.37 amper para este cargador citó de un pin espectacular ahí está común y silvestre un cable trébol común y silvestre así que dado la presentación de eso acá tenemos esta belleza de acer que ya les digo un par de cosas no me gustaron una es la pintura que se nos marca por todos lados de la nada con la grasitud de las manos una es esa y la otra saben que me pasó al usarla todo el tiempo no tiene no tiene el el enter de acá del teclado numérico todo el tiempo estoy haciendo así te lo juro yo soy un pavo barro bravo me falta el enter de acá no sé qué les costaba simplificar un poco las teclas acá y tener un enter acá me falta el enter de ahí cuando me cambian eso me cajeto tanto me enojo tanto que da miedo cuando mismo hay muchas notas que en vez de tener la tecla control en la punta la tiene en otro lugar también me molesta muchísimo porque me parece que tienen que estar las teclas en el lugar de siempre después me vas a decir leo pero te acostumbras y ya sé que te acostumbras pero pasada una compu la otra bueno es una bronca así que tenía que decirlo me siento mejor así que se ha girado bueno gente acá tenemos este hermoso bichoso bichazo vamos a prenderlo descuento que tiene esta viene con un core i3 mil 5g 1 pantalla de 15 6 teclado numérico por ahí sin sin el enter 4 lleguita de ram ddr4 y nos dice que podemos expandir la hasta 12 gigas esta versión y ahí hago otro hincapié gente otro otro hincapié más no compren pero que voy a hacer que llegue a windows no compren y no compren estas máquinas más están notebook con con discos de mecánicos como en esta no compren gente porque la verdad que esperen la verdad que ya no se puede usar la verdad que estos discos mecánicos la lentan muchísimo así que estamos les recomiendo gente les recomiendo estamos prendida la compu les recomiendo que lo compren consigo sí con discos sólidos la verdad que el disco mecánico ya alenta muchísimo un tera a 5.400 vueltas le voy a dejar las pruebas de cuánto rindió esta hermosa belleza gente vamos a subir un poquito la cámara y así se ve un poquito más la notebook en discordia pero que también quiero que se vea y la pantallita y todo resolución 1366 x 768 gráficos u hd de intel cámara web ya la van a ver gente si escuchen bien escuta está atento escucha 640 x 480 en el año 2022 si alguna vez en alguien ve este vídeo bueno cámara web 640 x 480 me marca la gente de heyser y la ya la van a ver ustedes porque están hechas las pruebas un desastre altavoces dos en estéreo incorporados bluetooth 4.2 la dual van por supuesto eso sí está bien 802.11 tenemos varios puertos usb que se los voy a mostrar pn vamos a mostrarle los puertecitos gente por ahí y tenemos un quesington era que se llamaba el puerto de seguridad para candadito hay lugar a la otra cámara para que lo vean bien correcto y esperen que ya se las muestro del otro lado gente tiene el usb 3.0 usb 3.0 tenemos el hdmi el audio el rj 45 y la conexión de cargador de notebook tenemos todo por lado menos mal que se acordaron y pusieron un pero que se la bajamos a la otra cámara menos mal que se acordaron y dejaron un usb para para el otro lado porque bueno hay veces tener todo conectado a este lado de veces no se puede entonces es complicado gente vino con windows 10 home edition por supuesto actualizable a windows 11 64 bits garantía de un anito y por supuesto peso 1.9 kilos y las medidas 3 63 con 4 por 2 47 con 5 por 19 con 9 gente les voy a mostrar una vueltita por todos lados para que la vean a este hermoso bichazo y le pasamos a las pruebas gente por acá abajo y esperen que la pongo para su lado que es mejor tiene muy buena rejilla de refrigeración es les cuento que el microprocesador en las pruebas se los voy a hacer lo voy a decir en las pruebas cuando lo vea pero le hice pruebas con aida 64 un buen ratito para tenerlo a fondo para que vean las temperaturas y por ahí también tenemos una salida del redor citó en perfecto muy buenas salidas por todos lados y tenemos los parlantitos por acá en los ven porque es todo negro ahí están los parlantitos por ahí gente que más una barrita completa de anti deslizante más de acá abajo y la verdad que lástima esto me da una lástima se frena muy muy bien me da una lástima que se marque ese estropee tanto con la grasitud en las manos el resto está muy muy bella por supuesto como es de fabricantes modernos no tiene ninguna salida ninguna salida por el exterior nada ni para ampliar memoria cambiar discos nada de nada así que fabricantes muchísimas gracias y sigan por este buen camino que la verdad que un desastre gente tenemos un touch pause de plazado por supuesto muy bien funciona muy bien de los con de los comunachos pero funciona perfectamente bien gente bueno que más contarles nada más así lo que sí me pareció este 1005 bueno que es un procesador dual core cuatro hilos me parece ya un poquito escueto para estos tiempos que corren también la pueden usar para oficina un teclado para para usarla de oficina un teclado para usarla ofimáticamente van a andar bien pero para el resto la verdad que se les va a quedar un poquitín corto sobre todo si quieren usar algún programita como photoshop alguna cosita lo estuve probando por ahí siento que se queda un poquitín corto así que gente de nada bueno modelito ahí lo tienen a 315 como les dije hoy un hermoso producto de acer está muy bonita lástima lo de la pintura que se marca un poco en la grasitud después es un muy muy lindo equipo gente les conté creo que todo no me olvido de nada vamos a pasar a las pruebas de rendimiento temperatura etcétera etcétera para que vean ustedes cómo rinde este i3 de décima generación y cómo rinde este equipo con algunas falencias cámara web el enter y alguna que otra gilada le faltan pero en resumen es un lindo equipo para el día a día bueno gente acabamos con las pruebas miren el rendimiento de este dual core cuatro hilos bueno gente está cerca de un atron 3000 g de stop así que bueno tengan en cuenta para qué lo van a usar ahí los vieron pasar en r20 en r23 ahora en las pruebas de cine bench bueno tengan en cuenta en que la van a usar porque la verdad que la potencia bastante cuesta me dio 15 fps con formar pero gente en 720 correcto dado que esta pc no da 1080 las temperaturas se mantuvieron bien espectaculares a 60 y pico de grados enseguida enseguida el ventilador compensó gente el disco si deprobable completamente ya les dije discos mecánicos no van más perfecto gente prueba de la webcam con luz lateral y una luz perdida arriba no me gusta la estoy viendo en el obsi no me gusta la calidad la verdad que podrían mejorar mucho más fabricante que les pasa que nos venden en laptops o equipos notebook que valen un buen billete y las cámaras son muy pobres en media pila que es 1080 no es mucho no valen nada si voy a apagar un poquito más la luz y ya van a ver que se nos va a dificultar bastante más bueno gente está la prueba de sonido de la laptop justo estoy enfrente como si estuviera escribiendo de la notebook prueba de sonido y vídeo bueno gente en conclusiones generales no me gustó el acabado de la pintura no me gustó tanto el rendimiento del procesador la cámara web es detestable desprobable en un 2022 una cámara de 640 x 480 no me gustó el rendimiento del disco no las compren con discos mecánicos señores notebook con disco mecánico no va más porque los discos mecánicos de notebook siempre fueron muy lentos dado las rpm y montones de cosas más así que lo mejor ya es comprarlas con disco de unidad de estado sólido salvo que compren equipo y después piensen cambiar el disco y hacerle un update de ram también pero bueno gente una notebook muy livianita se las aconsejo nada más para hacer la tarea para el día a día para conectarse al zoom a modo obligatorio y no mucho más porque la verdad que si bien tiene un intel i3 de décima generación este micro deja mucho mucho que desear y el rendimiento de la máquina en general también así que bueno para el día a día es una inda máquina con un precio accesible así que bueno pero más o menos ya le dejé el rendimiento y lo que me gustó y no me gustó de esta acer con este i3 de décima generación bueno gente muchas gracias porque a saber el review el unboxing de la eiser a 315 series podríamos decir gente en el mundo de este canal tenemos el enlace a paypal me por si quieren colaborar con nosotros tenemos disco de instagram facebook tiktok así que síganos por donde gusten y por todos lados chau gente 1 guau 2 2 2 2 3 4